Estará en Los Fuertes. Mira, como va a ser una zona del monumento a Zaragoza, no puede hacerse antes de la feria. Pero ya está en la mecánica de suelo y va a ser la primera bandera monumental en nuestra ciudad. Y en nuestro estado, y vamos a irla reproduciendo. Banderas monumentales por todas las regiones del estado. Se va a ver bonito, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Vamos a almorzar?